Estoy mirando aquí, desde mi ventana, reina el silencio, pues estoy sola, no debemos esperar más, y escucha bien lo que te voy a decir. Ven, que quiero adorarte, que quiero besarte, quiero que seas mío, mi corazón. Ven, ahora que estamos solos, ahora que nadie pide, que te entregue mi amor. El cielo consigo, cuando estás conmigo, pues ven y ven pronto, que no habrá otro día como hoy. No, no, ven, que quiero adorarte, que quiero besarte, quiero que seas mío, mi corazón. Música 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 Música